Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphys X-E2 o Delphys 2010 con MySQL creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos descargado las herramientas con las que íbamos a trabajar en este curso Inicialmente vamos a instalar el MySQL Workbench que es una herramienta que sirve para modelado de datos Aquí lo tenemos, el MySQL Workbench 6.0 CE Le damos, aquí en este caso la tengo ya instalada Le voy a dar siguiente Y el comienza la instalación Aquí lógicamente el aviso que da Windows 7 Y esperamos que él realice la instalación Ya está finalizado Muy bien Aquí tengo entonces el MySQL Workbench Que está iniciándose Aquí tengo, ¿no? MySQL, DocLibrary, MySQL Utilities, Database Migration, MySQL, BookReporter, Workbench, Blogs, Planet, MySQL, Workbench, Forums y Scripting Shell Entonces aquí tenemos la interfaz gráfica del MySQL Si queremos realizar una conexión La tenemos que hacer por acá mismo, ¿no? Vamos a llamarla de una vez Vamos a hacer la conexión Curso Delphi 2010 Y estos son los valores por defecto del Xchamp El HostName 127.001, localhost Puerto 3306, si lo vemos aquí en el Xchamp 3306, perfecto Y el password No estamos utilizando password Probamos la conexión Él me pide aquí el password Le doy que lo guarde Ok Y me dice que se ha conectado con éxito A El MySQL En el 127.001 Es decir, localhost Puerto 3306 Con el usuario Rot Le damos ok Y le damos ok aquí Y aquí tenemos Curso Delphi 2010 Aquí tenemos ya las características Para comenzar lo que es Nuestro modelado Vamos a pasar ahora A la interfaz gráfica Que es el MySQL Front Le damos a ejecutar Siguiente 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 No le voy a querer que me lo coloque Como un icono Y como tengo aquí el SQL Server Que no me asocie los archivos SQL Y doy siguiente Y paso a instalar Esto también es rápido Y aquí me permite lanzar directamente El MySQL Front Claro Puedes tener un administrador Que es el que te suministra El xchamp Como es el phpMyAdmin Pero Como aquí no estamos trabajando con php Lo ideal sería Trabajar con un administrador Que no manejara el php como tal Si Entonces Aquí viene cibernauta Agregar sesión Nombre Podemos llamarlo Curso Delphi También 2010 Este es un nombre de referencia El host Podemos colocar 127.0.0.1 Tipo de conexión directa Usuario Root Y aquí Podemos escoger una base de datos Que no hemos creado todavía Vamos a darle a aceptar Le damos a abrir Y aquí el se conecta Entonces Aquí tenemos El MySQL Front Aquí Puedes ver que tengo una base de datos de nombre CdCall Tengo la de El curso de Java Server Faces Para los colegas de Java Intermedio 3 La base de datos que viene por defecto Information Schema Mantenimiento para los colegas de Esta es La de los colegas de clientes y entrenamiento Si La de Java Enterprise Edition 1 Con MySQL La base de datos MySQL Performance Schema VHP MyAdmin La Test Y Web Utils Lógicamente esta interfaz gráfica Tenemos que Familiarizarnos con ella A medida que vayamos Desarrollando Nuestro curso Nuestro curso Entonces Vamos a pasar aquí A lo que es el MySQL Workbench Para Explicar brevemente Aquí Como vamos a Realizar los modelos Le hacemos clic aquí donde dice Más Y aquí El nos muestra esta ventana Que Puedes visualizar acá Aquí Me dice Para añadir un Diagrama Si Entonces Acá Ya yo puedo escoger El Diagrama Que voy a Realizar Utilizando Estas herramientas Que Ves Al lado Izquierdo De la parte Central Donde dice Diagrama Si Nos vamos A El Icono Que tenemos acá Podemos Añadir Añadir Una nueva tabla Le hacemos Clic Y la colocamos Acá Obviamente Yo la puedo Estirar Un poquito Más Para que se pueda ver Acá En la pantalla En este proyecto Vamos a tener Varias tablas Aquí tengo otra más Suponte que esta sea La Tabla de clientes Y Esta de acá Sea la tabla de Proveedores Acá se pueden agregar Los campos Se pueden Colocar Las Relaciones Igual Como hacemos Con el SQL Server Management Studio O el SSMS Antes Cuando Creamos Las tablas Y luego Creamos El Diagrama Pero aquí En este caso Vamos a crear El diagrama Y luego Vamos a crear Las tablas Que vamos a utilizar En la aplicación Para hacer una muestra Ahora Vamos a Realizar Acá Un Edit Table 1 Verdad Le puedo colocar Acá Clientes Y Puedo comenzar A Colocar el tipo De datos Aquí le pone ID clientes Automáticamente Le coloco ID Entero Ya de primaria Y aquí Y aquí tengo Otras características Por ejemplo Puedo colocarle Autoincremental Y no NULL Si Valor Por defecto Acá Le puedo colocar Acá le puedo colocar A esto Razón social En la razón social Un bar chart Podemos dejarlo de 45 Que no este nulo Y no le ponemos valor por defecto Esto no lo vamos a almacenar Sin esto lo que quiero es que veas Como Trabaja Verdad ID Entero Razón social Bar chart 45 Y por acá abajo se ven los índices Índice primario Verdad Tenemos un índice primario Que es el ID Si Entonces Mira aquí lo tengo Lo marco Y me sale Pasando El mouse Me sale Primary Y me dice que El índice es ID Entonces Esto es más o menos para Familiarizarnos Con la Creación De nuestro Diagrama Si Aquí tienes En la pestaña de abajo Tienes la parte de los índices Tienes la parte de las claves foráneas Los triggers ¿Eh? Aquí tienes otra parte de particionamiento Opciones Inserts y privilegios De acceso a cada tabla Entonces Esta es una herramienta De diseño Bastante completa Que vamos a seguir analizando En el video Número 3 De este curso Te mando un abrazo Cibernauta Y nos vemos en el próximo video Hasta entonces